La infancia es, para muchos, la mejor etapa de la vida. Cuando hacemos los primeros amigos, cuando todo nos maravilla y nos sorprende, ser niño es ser libre, es jugar sin límite, descubrir palabras, hablar sin miedo, es escondite, pilla-pilla, cuento, disfraz, es aprender algo nuevo cada día. Porque en cada niño hay un gran poder, el de inventar un mañana en el que cada uno pueda ser lo que quiera ser. Actriz, piloto, científica, veterinaria, directora de un cole, peluquera. Desde el programa Caixa Pro Infancia de la Obra Social La Caixa, queremos que los niños sigan siendo niños. Que puedan compartir momentos con su familia, alegrías y aprendizajes es esencial para que puedan contar con un futuro lleno de oportunidades. Yo quiero reír, quiero crecer, un mundo mejor es lo que quiero ver, donde los niños podamos ser, aquello que soñemos ser. El compromiso de sus familias es también el nuestro. Juntos celebramos 10 años cumpliendo nuestro mayor sueño. Que ellos puedan cumplir los suyos. Obras Social La Caixa, el alma de La Caixa. Gracias por ver el video.